Buenos días, estamos acá en una mañana de locha, contentos, felices, tranquilos, de nuevo con una nueva emisión de sin correa ni chancleta. El día de hoy es muy, muy interesante, vamos a trabajar resiliencia. Mi nombre es Clara Martín Sánchez, soy psicóloga clínica y siempre vamos a aprender y poner en práctica lo que tenemos aquí para nuestros hijos, para la vida propia. El tema de resiliencia es una palabra que muchas personas pronuncian pero no practican. Muchas personas la han escuchado pero no saben qué es. En el programa de hoy vamos a ver qué es la resiliencia. La resiliencia es una capacidad humana, es decir, todos podemos ser resilientes. Es la posibilidad que tenemos todos de enfrentar la adversidad. Poner de frente, tomar una postura, confrontar esa adversidad, soportar ese sufrimiento y salir transformados positivamente. Muchas personas sufren y enfrentan la adversidad pero no se transforman. Son personas amargadas, son personas que su vida es un infierno porque van sufrimiento a tras sufrimiento y no encuentran el para qué del sufrimiento. Esas situaciones complicadas que la vida nos presenta, no nos avisa, pero es que como seres humanos tenemos esa capacidad resiliente de enfrentar. Entonces el punto es cómo hacemos para enfrentar las situaciones difíciles, de dónde sale la resiliencia. A mí me gusta mucho, hay una autora en resiliencia que trabaja la casita de la resiliencia. Yo les dibujé aquí una casita aquí al lado, no soy muy buena dibujando, pero la casita de la resiliencia nos muestra qué necesitamos para que ese edificio interior, ese edificio interior que está con otros edificios, que es nuestra familia, nuestra comunidad, podamos hacer una resiliencia individual, familiar y comunitaria. Entonces les voy a mostrar un ejemplo. Aquí tenemos entonces la casita de la resiliencia. Ahí el suelo, que lo tenemos aquí, es decir, la base, toda construcción tiene una base. Acá el suelo, lo necesario para una resiliencia son las necesidades básicas, es decir, la salud, tener una casa, una alimentación, es lo básico. Sin embargo, la resiliencia es algo tan extraño que algunas personas, a pesar de no tener lo básico, sacan lo mejor de sí mismos en la adversidad. Tenemos los cimientos. Lo que hace que sea firme una construcción es la escuela, la familia, la comunidad y eso permite que uno se acepte a uno mismo en la existencia. Esos son los cimientos. Luego viene el primer piso, acá. Miren qué curioso, esta autora coloca la búsqueda del sentido como el primer piso. Si uno tiene un propósito, tiene una razón de ser en la vida y está conforme y feliz con esa meta, puede seguir avanzando en la vida. El búsqueda del sentido es fundamental. Victor Franklis llamaba motivación, búsqueda de sentido o voluntad de sentido. Luego viene el segundo piso, está la autoestima, están las aptitudes, están los valores y está el sentido del humor. Esas son actitudes fundamentales para una capacidad resiliente. La autoestima, que eres uno mismo, el sentido del humor. Ustedes han dado cuenta que a veces en situaciones complicadas lo primero que sale son los chistes, y a veces chistes muy duros y fuertes. El sentido del humor nos permite aceptar la realidad dura, pero de una cara alegre. Confrontando siempre con un optimismo realista. Luego viene el techo. El techo está conformado por la apertura a las nuevas experiencias. Se ha demostrado que las personas con pensamiento rígido, que no aceptan los cambios y que son poco flexibles, sufren más. Esta es la casita de la resiliencia. Espero que ustedes puedan después hacer su propia casita y ver qué les hace falta. El suelo, los envientos, el primer piso, lo segundo, orientar la educación de sus hijos, de su escuela. Con esta casita es una buena herramienta. Están con Clara Martínez. Me pueden escribir en cualquier momento a mi correo cmartínez arroba petruma punto com. Dudas, inquietudes, siempre y siempre. Recuerden que a pesar de la adversidad, a pesar de las dificultades, siempre hay un faro de sufrir. ¡Gracias!